Sigue demorando el marcador Castillo lateral que va atuando el equipo ecuatoriano que vino a empatar y está empatando y nos está complicando, estamos quedando cuarto con mejor saldo que Colombia vamos a ver cuando terminen todos los partidos la pelota colocada abierta, va saltando el equipo uruguayo la pelota para el jugador Gómez, atropella a Maxi Gómez, llegó primero el golpe allá desestima el juez porque tomó la pelota Gastón Perreino remata, rebota, va a Uruguay, lleva la pelota a Valvarde, va a Uruguay Valvarde para Nande, entra Nande hacia la acción se va como cayendo, mira el centro, ¡está! ¡Gol Perreino! ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo, Perreino, Perreino ¡Vayan a llamar al bar, carajo! ¡Llamen al bar, carajo! ¡Avanza y ganulan ahora! ¡Antifútbol! ¡Gol Uruguayo! ¡Pereiro quemó! ¡Un cabezazo genial! ¡Gigó el cuello! ¡Nande es enorme! ¡Que vayan al bar ahora! ¡Que fue justo con anular el gol del equipo uruguayo! ¡Pero que los futboleros lo sentimos como ajeno! ¡Como insensible! ¡Como contranatura! ¡Como un desabruto! ¡Como una basura! ¡Entra Perreiro! ¡Nande es enorme! ¡Disculpe que haga terapia con el micrófono! ¡Que me desahogue! ¡Ustedes podrán imaginar cómo quedamos en el estadio los jugadores nosotros! ¡Después del gol de vecino! ¡Ustedes podrán imaginar! ¡Y ahora tuvimos tiempo ante este equipo ecuatoriano que vino a empatar! ¡Y está bien que los cuadros que salgan a empatar pierdan! ¡Y que pierdan así! ¡Y que pierdan con dolor! ¡Y que pierdan en el final! ¡Pereiro! ¡A nuestro lado de cabeza! ¡Está ganando Uruguay por un tanto a cero! ¡Gran mérito uruguayo porque no bajó los brazos nunca! ¡El merecido! ¡Hablando de justicia! ¡Esto es justo! ¡Uruguay fue el equipo en la cancha que quiso ganar! ¡Con más o menos! ¡Con mejores o peores argumentos! ¡Con más recursos o menos recursos! ¡Pero futbolísticamente quiso ser protagonista! ¡Ecuador vino a demorar! ¡A dormir el partido! ¡Y apareció Nández todo corazón! ¡El pase de Valverde! ¡El centro de Hernández! ¡Y el cabezazo de Pereiro! ¡Saludando la bandera! ¡Saludando las cuatro estrellas! ¡Un cabezazo ganador de Gastón Pereiro! ¡En algún momento se tenía que dar! ¡Teníamos que cruzar nomás! ¡La línea del Ecuador! ¡Gana Uruguay! ¡Y trepa! ¡Trepa! ¡Y trepa en la eliminatoria! ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil!